esto lo puedes decir tú cómo se pronuncia mucho mejor que yo vamos a leerlo tranquilito esta atleta marroquí si no sabes una palabra nos paramos esta, ¿sabes lo que es atleta? a ver, que va a tardar menos que yo atleta como se dice? la tienes que apuntar ¿Cómo? ¿Qué dice? No, 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 mira Atleta Sí Una persona que hace deporte ¿Vale? Bueno Atletismo en este caso No cualquiera ¿Dónde está la libreta? No, esa no La libreta mágica de vocabulario No, no, la libreta Apúntala No hay memorización Si no hay un esfuerzo Un esfuerzo Motivado por aprenderlo Si tú no Quieres aprenderlo No te lo aprendes Cada día yo aprendo Dos páginas No, dos páginas Dos palabras Vale, en tres años te sabrá un montón de español Bueno, ya saben muchas Dos de este Más todo lo que lee Y todo Poquito a poco Esta atleta marroquí Fue la primera mujer de un país islámico Si no sabes una palabra te para Me dice aquí yo no En ganar una medalla olímpica Y la primera mujer africana que consiguió una medalla de oro Al ganar la prueba de los 400 metros vallas En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 ¿Qué es una valla? Vaya ¿Sabes lo que es una valla? Pues no me digas que lo entiendes Si no entiendes una palabra la tienes que mirar No ¿Qué es una valla? Todo en general Pero no sabes las palabras Vaya Deportiva ¿Sabes lo que es? Vaya Vaya Esto es una valla Y en deporte A ver Una valla Vaya, valla con la valla ¿Qué es el curso olímpico? Aquí, aquí ¿Dónde? Esto Abajo, abajo ¿Dónde? Este, ¿no? Sí, eso es una valla ¿Vaya? Que no, que no Pon aquí Esto Apunta Una valla ¿Vaya? Sí, eso es una valla ¿Vaya? 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 Un cerramiento. Dice Nahual, ¿cómo se dice bien? Nahual, nació el 15 de abril de 1962 en Casablanca, Marruecos. Empezó a correr con 15 años y pronto destacó en las pruebas de velocidad. ¿Sabes lo que es destacar? Destacar es estar por encima de los demás. Destacar, ser mejor en algo. Destacar, sobresalir. ¿Vale? Resorté. Aquí. Resorté. Apúntala. Atención a mi pronunciación del francés. El entrenador francés, Jean-François, aquí está bien pronunciado. Jean-François. Jean-François se convirtió en su mentor. Convertir. Llegar a ser. Ser. Convertir. 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 Convertir, pone aquí. Convertir. En su mentor. Un mentor es una palabra tóxula. Mentor. No viene. O mentor es una persona que te enseña algo. ¿Vale? Pero es algo más que un maestro. ¿Vale? ¿Vale? Mentor. Maestro. Es algo más que un maestro. ¿Vale? Y fue quien la animó a competir en los 400 metros vallas. A pesar que... ¿Animó? Animar a alguien es... Dilele, venga, venga, vamos. Tú puedes, tú puedes. ¡Vamos! A ver lo que dice aquí. A animar. Encora... En... Encora... Encora... Apunta. ¿Viene de... ¿Curash? ¿Cómo se dice? Cugash. Cugash. ¿Qué es en español? Ánimo. Ánimo. O coraje, también. La animó a competir. A pesar de su baja estatura y de ser esta una prueba muy poco practicada por mujeres en ese tiempo. ¿Vale? Pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Qué? Estatura. Estatura es la altura. ¿Vale? ¿Palanqueo? Sí. Estatura alta, estatura baja. ¿Vale? ¿Vale? Las personas que corren 400 metros vallas, si tienen las piernas más largas, dan la zancada más larga. Dice, en 1982 se proclamó, proclamarse es, proclamé, campeona de África en los 400 metros vallas, y subcampeona en los 100 metros lisos. Era muy rápida, muy rápida. Subcampeón. Subcampeón está, el campeón, y el segundo es el subcampeón. Está por debajo del campeón. ¿Vale? Campeón es el número uno. ¿Vale? Y el subcampeón es el número dos. Sí. En los 100 metros lisos. Sus sorprendentes resultados llevaron a Pat Moynihan, entrenador. ¿Es un nombre? Sí. Es un nombre americano. Entrenador del equipo femenino de atletismo de la Universidad Estatal de Iowa, eso es en Estados Unidos. ¿Vale? Iowa. Estados Unidos, a fijarse en ella. Fijarse es, mira, mira, cómo corre esta. Nahual llegó a Iowa con una beca deportiva para entrenar y estudiar allí. ¿Sabes lo que es una beca? Una beca es cuando estudias, te dan dinero. ¿Vale? Bugos. Dice. A partir de entonces obtuvo muy buenos resultados en todas las competiciones en las que participó. Aún así, su victoria en Los Ángeles 84, donde la prueba de 400 metros vallas femeninos se disputó por primera vez en unos Juegos Olímpicos, fue una sorpresa para todos. ¿Sabes lo que es sorpresa? Sí, sorpresa. Nahual, Nahual dominó la carrera desde el principio y acabó ganadora con una gran marca. ¿Sabes lo que es una marca? Marca. Sí. Una marca es un registro, el tiempo que obtiene. Marco. Viene marco y no viene marca. 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 Ahí tiene ese sentido. ¿Vale? Su victoria la convirtió en toda una heroína nacional. ¿Sabes lo que es una...? Convertir. Convertir. Heroína. ¿Sabes lo que es heroína? Hasta el punto de que el rey Hassan II ordenó en honor de Nahual poner su nombre a todas las niñas nacidas el día de su victoria, el 8 de agosto de 1984. O sea que toda... Si tú hubieras nacido ese día te llamarías Nahual. Qué fuerte me parece. Nahual se retiró de las pistas a los 24 años. En 1987. Y desde entonces se dedica, se dedicó a utilizar su imagen, dedicarse a algo es como trabajar en algo. Dedicar, dedicar... Dedicarse a... Faire. Dedicarse a algo es... Faire. ¿Vale? ¿Qué? Dedicarse a una profesión. Faire. Faire. Faire le... A ver. A utilizar su imagen para promocionar el desarrollo de la mujer en el deporte. Especialmente en los países islámicos. ¿Sabes lo que es promocionar? Sí, promocion. Promoción, la mujer en el deporte. Desa... Desa... El desarrollo es... Es con dos R. ¿Vale? Desarrollo... 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 Fresca... Mejorar... Mejorar... También puede ser, ¿vale? Se de belli par... En 1995, Nahual pasó a ser miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo. Y tres años después la eligieron miembro del Comité Olímpico Internacional Dentro de este organismo, un organismo es el Comité Olímpico Internacional, la ONU, etc. Son organismos La Unión Europea es un organismo Dentro de este organismo destacamos su presencia como presidenta de la Comisión Evaluadora Para decidir la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2012 A celebrar finalmente en Londres Comisión es un grupo de personas Y evaluar es decidir sobre algo Por ejemplo, los exámenes el profesor los evalúa Les pone nota Entonces van por distintas ciudades Londres, Madrid, Río de Janeiro Y evalúan cuál es mejor Para celebrar los Juegos Olímpicos Nahual es una de las personalidades atléticas más respetadas y queridas en todo el mundo Si lo dicen, por nada Pues ya tiene tarea Tienes que buscar Encuentra las palabras que significan En el párrafo 2 consejero, guía ¿Vale? Esa sería, en el párrafo 2 hemos visto ¿Sabes lo que es un párrafo? Este es el primer párrafo Ajá, el segundo párrafo Tienes que buscar la palabra que significa consejero o guía ¿Vale? Aquí sería mentor Entonces tienes que buscar las palabras que quieren decir esto Esto no Y esto es muy importante No Dice, imagina que eres periodista ¿Sabes lo que es periodista? Journalist Prepara una entrevista Tienes que escribir preguntas que tú le harías a ella ¿Vale? ¿Te parece fácil o difícil? Vale Por eso te lo pongo Y esto no ¿Vale? Hombre, podías hablar de alguien Pero No le veo yo mucho sentido